Esto es lo más reciente de los espectáculos, en Tribuna Fama. La palabra escándalo ya se ha vuelto una constante en la vida de la cantante Miley Cyrus. Esta vez, la joven cantante ha dado de qué hablar con la supuesta relación sentimental que sostiene con una de las modelos de Victoria's Secret, Stella Maxwell. Aunque las fotos en las redes sociales no son tan reveladoras. Para Tribuna Fama, Deborah Montesinos. Tribuna Fama Tribuna Fama